soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Libra comenzaremos con el mensaje angelical para ti Libra te dicen estos maravillosos seres de luz que esta semana estará cuidando y protegiendo tu vida tu entorno y todas las energías que estén a tu alrededor este maravilloso arcángel Miguel él es protector él es bondadoso y con esa maravillosa espada corta y elimina todos y cada uno de los obstáculos que en la vida del ser humano se puedan estar presentando así que al final de este vídeo te voy a dar una sugerencia para que le des la bienvenida a este arcángel Miguel maravilloso de protección también te ayuda a mantener los pies en la tierra entonces es algo maravilloso lo que va a estar sucediendo a lo largo de esta semana en tu día a día ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor en la prosperidad y en la salud en el amor te dice el universo disfruta juega dale vida a esa emoción amorosa que está habitando en ti disfruta todo lo que estás viviendo en la cuestión amorosa en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir agradecele al universo que llegó este ser humano con el cual te sientes completo completa entusiasmado entusiasmada estás viviendo algo soñado algo que habías estado esperando así que disfruta juega con tus emociones dale rienda rienda suelta al placer y vas a ver cómo a lo largo de esta semana estarás completo completa satisfecho y satisfecho con lo que estás haciendo en esta nueva relación para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que disfrutes a tu pareja disfruta tu relación disfruta tu matrimonio disfruta de lo que la vida les va poniendo día a día se acercan fechas en donde va a haber más convivencia así que nunca le digas no a una salida o a una nueva oportunidad en donde ustedes puedan estar nuevamente juntos y pasar más tiempo conviviendo en esta relación de matrimonio porque esto les va a dar una fuerza más grande para el siguiente año y estén mejor cimentados en la relación para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo no tienes nada de qué preocuparte tú juega disfruta conoce personas sal disfruta de tu soltería que más adelante tendrás la oportunidad de poder iniciar una nueva relación amorosa vamos a ver ahora que te depara el universo en la prosperidad te dice el universo que tienes todo prosperidad la tienes economía la tienes oportunidades de trabajo oportunidades de nuevos negocios y oportunidades de crecer lo tienes es una gran balanza la que tienes en tus manos así que únicamente tienes que saber cómo jugar cómo administrar cómo colocar las piezas en la balanza para que todo esté equilibrado es un periodo en el que estás disfrutando y tienes una paz y una tranquilidad porque sabes que las cosas se están dando de la mejor manera así que en la cuestión económica bendice tu dinero utilízalo para lo que realmente lo necesitas y aprende a administrar a jugar a disfrutar es como un payasito de crucero que está haciendo malabares con unas pelotas así es lo que estás haciendo con el dinero lo estás circulando le estás dando esa ida y venida en el dinero y eso ayuda a que la energía económica fluya y circule de la mejor manera así estés trabajando en una empresa o para alguien o tengas tu propio negocio para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que esta semana empezarás a tener propuestas laborales solamente que está en ti que aceptes y que bueno pues te des la oportunidad de trabajar en algo diferente de lo que venías haciendo a lo largo de tu vida ahora vamos a ver qué te dice el universo en la salud te dice el universo para que continúes manteniendo tu salud física mental y espiritual estable debes alejar de ti toda esa presión toda esa represión toda esa intensidad toda esa energía negativa trata de acudir al médico para checarte tu presión has estado padeciendo de algunos síntomas de presión alta te sientes como con una energía un poco mal así que nada más hay que acudir al médico toma suficiente agua trata de llevar una alimentación balanceada para que los niveles de triglicéridos colesterol todo lo que está en tu cuerpo pues funcione de la mejor manera ok así que únicamente pon atención un poquito más en tu cuerpo en tus hábitos alimenticios en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el domingo tu número de la suerte es el 263 y el color que te va a ayudar a que esta semana sea de éxito de prosperidad de salud física mental y espiritual y que te sientas completo y satisfecho satisfecha con lo que estás viviendo es el color café el color café te ayuda a mantener los pies en la tierra a estar bien parado ante las posiciones que la vida te va ofreciendo ante las circunstancias que vas viviendo vas a estar bien cimentado bien parado y vas a poder tomar decisiones adecuadas a lo largo de esta semana como sugerencia para que puedas recibir la energía del arcángel miguel te comento vas a tomar entre tus manos una vela o veladora de color amarilla o dorada y vas a decir lo siguiente yo nombre y apellido te doy la bienvenida a ti arcángel miguel para que hagas cambios importantes en mi vida para que con esa espada cortes todo espíritu de maldad toda energía de exalación todo espíritu de mala voluntad que pueda estar a mi alrededor y pongas éxito y prosperidad que de igual manera con esa espada me abras caminos de éxito y de prosperidad en mi vida te doy las gracias por la energía de protección de amor y de bondad que pondrás a lo largo de esta semana en mi día a día enciendes tu veladora la pones en frente de una fotografía tuya familiar o de tu negocio y vas a poner también un vasito con agua y vas a ver como esta semana tendrás mucho éxito y mucha prosperidad a lo largo de tu día a día te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los vídeos si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales me gustaría leer y escuchar tus comentarios espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima ¡Gracias!